Seguro que a ustedes también les ha pasado amigos, llegar al aeropuerto y darse cuenta que tu pasaporte está vencido o ir a hacer algún trámite y también te des cuenta que tu documento de identidad internacional está vencido. Bueno, a mí me pasó hace unos días y bueno, aprovechando que esta vez tenía la mañana libre decidí hacer previa cita, lógico, hay que hacer una previa cita, ir al consulado peruano en Tokio con gratas sorpresas. Así que acompáñame a mirar este video. Bueno amigos, hoy día estoy aquí en la estación de Gotanda. He venido a hacer un trámite de mi renovación de pasaporte, que es uno de los requisitos claves para poder viajar. Y bueno, dije, no quiero hacerle mala propaganda a mi país, pero a veces encontramos tantas cosas, tantas dificultades para hacer un trámite dentro de nuestro consulado. Así que dije, voy a firmar algo a ver si puede ayudar tal vez, para que no te pase algo cuando vengas a hacer tu trámite. En el edificio que vemos ahí, saliendo de la estación, solamente hay que pasar este cruce peatonal y ya estamos en el edificio, donde hay una tienda que se llama Oyama, ahí es donde queda el consulado brasilero, el peruano, y según me contó, me contaron, dice que también próximamente también en esta ciudad va a ser el consulado chino. Entonces, como también no tengo renovado el pasaporte y el DNI, también debo renovar DNI y llenar todos los formularios de leche. Las fotos para el DNI se deben de tomar en la tienda del costado, que es la tienda de Kyodai, porque ahí están las medidas oficiales. Y luego, si es que no has comprado los letterpacks, que son los sobres que hay que llevar para que te envíen los documentos, en este caso el mío 2, porque era DNI y pasaporte. Si no has comprado, puedes ir a la tienda, la tienda más cercana que queda, saliendo a la derecha, hay un 7-Eleven donde puedes comprar. Y ahora sí, ya compré mi letterpacks, y ahora sí iré a la consulado. Y luego de haber comprado ya el letterpack, que es este, como le digo dos, porque son dos trámites diferentes, hay que llevarlos y con eso daré por concluido mis trámites hoy acá en el consulado. Y luego de entregar ya los dos letterpack que dan los recibos del trámite, lo cual les cuestan para pasaporte 8,400 yenes y para DNI 840 yenes. Contarte también que el consulado tiene su canal en YouTube, donde puedes mirar videos. Uno de ellos me ayudó a mí mucho, que hay que sacar cita, que también puedes sacar las citas el mismo día allí, en esta máquina que está en el consulado. Y que ahora están exigiendo, bueno, no tiene carácter de obligatorio, pero hay una encuesta mundial que están haciendo en todas las embajadas y consulados del Perú en el mundo para ver nuestra situación de los peruanos en el exterior. Una extensa encuesta que no es obligatoria, pero que, dado el contenido, yo me permití llenarla. Y que también hoy están modernizadas y tienen todas las redes sociales y con resultados de verdad sorprendentes porque las probé y en todas obtuve buena respuesta. Y bueno, antes de salir del edificio, al costado está la famosa Kyodai, la tienda de productos peruanos y también de remesas al exterior, tanto para Perú, Brasil y otros países. Y decidí dar una vueltita por ahí a mirar los productos con añoranza de algunos. y bueno, comprobar que estar aquí, en esta parte de Tokio, es como encontrarse con un pedacito de mi querido Perú. Y bueno, aquí hay productos que están acá. ¿De el paca? a hechos de alpaca. Y aquí la... remitens para hacer... para mandar... dinero al pelo. Ahora también venden hasta... cosméticos peruanos. Y unas llamitas, unas alpaquitas. Que cuestan... 960. Es todo lo que hay aquí. Me voy a casa y... con la sensación de haber... hecho los dos trámites... en el consulado peruano. Sin tener ningún contratiempo... sin ninguna queja. Nada que ver con años anteriores... donde... terminábamos con el hígado en la mano... porque los trámites eran tan... engorrosos... y tan difíciles. Ahora todo... transcurre rápidamente... y... ha sido una buena experiencia... para... para compartir... y... decirles que también... pueden tramitar su... su DNI... vía... vía internet. Que no es necesario ya... hacer nada de... ninguna... tal vez no ir hasta el consulado... sino hacerlo vía... vía internet. Así que... amigos... ahora sí... ya... me estoy yendo... ya... a tomar un tren... y... ojalá que... esté... así que... no... no... es... pues... nos vemos en... es... que... no... 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 en el consulado peruano, ya no hay que hacer tantos trámites engorrosos, y ahora los trámites transcurren rápidamente, y no me demoro ni una hora hacer los trámites, así que informense en la página del consulado, y también decirles que tienen también su canal en YouTube, el consulado peruano, en Tokio te pones y sale el canal del consulado peruano, donde por ejemplo te vas a enterar de que puedes hacer el trámite de DNI, sin necesidad de que vengas hasta acá, sino que lo puedes hacer vía internet, y el pago vía PayPay o vía una tarjeta de crédito. Bueno amigos, hasta aquí este video, yo espero que sirva de información, y como siempre ya sabes, yo soy Rokamani de Japón, te mando un fuerte abrazo, y espero muy pronto estar mirándonos en otro video. Chao, chao.